es el momento ahora de ponerle los materiales a nuestra composición así que comenzaremos por la botella y le vamos a aplicar plástico y este anillo de aquí vamos a venir aquí doble clic en lugar de ser de ese color vamos a indicarle que sea de color azul el vaso voy a ponerle esta imagen aquí la tendría vamos a probar cómo queda como relleno quizá demasiado grande voy a hacerlo un poco menor con cuidado de no moverlo de no mover todo el vaso gira un poco un poco más pequeña ahí estaría hago doble clic para cogerlo y lo muevo también podemos usar estos parámetros por ejemplo así ahí y quizá un poco mayor ahí nos servirá vamos a ponerle aquí también la etiqueta pincho y arrastro la giro ahí queda bien la muevo un poquito por ejemplo aquí quizá un pelín más ahí estaría bien y para la leche pues como no tengo algo líquido aquí porque los materiales que tengo líquidos no no concuerdan pues vamos a ponerle que sea plástico y aquí también plástico vamos a indicarle también a esta y creo que esta es la que faltaría voy a traer ahora la imagen que estará del fondo pincho y arrastro y voy a decirle y voy a decirle que coincida con la imagen así coincidirá la luz incluso la luz solar y podrá quedar mejor integrada esta esta botella y la y el vaso con la imagen de fondo que hemos puesto una vez hecho esto pues simplemente en la siguiente en el siguiente vídeo trabajaremos un poquito las luces para que no se vea tan oscuro ¡Gracias!